Hola a todos, bienvenidos. Soy la doctora Silvana Ciardulo y en este tutorial, dirigido a estudiantes de la carrera de Medicina, les voy a describir las 5 densidades radiológicas básicas. En radiología, la formación de la imagen resulta de la interacción de los rayos X con el cuerpo humano. En una radiografía, que es una imagen en escala de grises, se pueden distinguir 5 densidades principales. Estas densidades son el resultado directo de la cantidad de rayos X que han pasado a través del sujeto y que han llegado al detector. Para aprovechar este tutorial deberías recordar las bases físicas de la formación de la imagen en radiología. Vas a aprender cómo se expresan en una radiografía los distintos tejidos del cuerpo, el aire y el metal, y la terminología correcta para describirlos. Entonces, los distintos tejidos absorben la radiación en distintos grados según sus características. La radiación que logra atravesar los tejidos impresiona a la placa radiográfica. La placa al ser revelada mostrará una imagen en escala de grises que representa a las distintas estructuras del cuerpo. En esta figura están representadas las 5 densidades radiológicas básicas. Tenemos una escala de grises donde a la izquierda está el negro, el tono más oscuro que correspondería al aire. A la derecha tenemos el tono más claro, el blanco, que representa al metal. Entre estos dos extremos, la grasa, el agua y el calcio muestran tonalidades de grises desde el más oscuro al más claro o más blanco. Decíamos entonces que el más oscuro, el que se ve negro en la radiografía, es el aire. La terminología para describirlo es radiotransparente o radiolúcido. El aire absorbe la menor radiación y por eso aparece como el menos denso, el más transparente o más radiolúcido. Lo podemos ver en los pulmones y en el tubo digestivo, donde las asas intestinales o el estómago tengan contenido aéreo. La siguiente densidad es la de la grasa, que es gris, apenas más claro que el aire, ¿sí? Es un gris oscuro. El tejido adiposo lo podemos ver en el tejido celular subcutáneo y en las interfaces entre músculos y órganos. La siguiente es la densidad del agua, que representa a los tejidos blandos. El agua también representa la sangre, que está contenida en el corazón y en los grandes vasos. Tiene un tono de gris más claro que el del tejido adiposo. La siguiente densidad es la del calcio, que en el organismo normal se presenta en el esqueleto óseo. El calcio tiene un alto número atómico, por lo tanto absorbe gran parte de la radiación emitida y se ve de color claro, de color casi blanco. También se puede ver, además de en el hueso, en estructuras que contengan calcio, por ejemplo, litos, litiasis vesicular, litiasis renal. En tejidos que se calcifican, como los cartílagos costales o como calcificaciones intimales, en los grandes vasos principalmente, o calcificaciones anormales. El metal se ve de color blanco opaco, se va a describir en la radiografía como radio opaco o radio denso. En condiciones normales no se encuentra en el cuerpo humano. Lo podemos ver en pacientes que tienen reemplazos protésicos, pacientes con marcapasos cardíacos u otros dispositivos que contengan metal o en cuerpos extraños. También en los pacientes en los que se ha introducido un medio de contraste por vía oral o por vía endovenosa. Acá tenemos entonces la escala de grises, a la izquierda el más oscuro, negro, el aire, que es radio lúcido, a la derecha el más blanco, el más claro, el metal, que es radio opaco. Y las tonalidades de grises entre ambos, del más oscuro al más claro, la grasa, el agua o tejidos blandos, y el calcio o esqueleto óseo. En esta tabla tienen un resumen de lo que hablamos previamente. Y acá tenemos un ejemplo, una radiografía de tórax en la que se identifican las cinco densidades radiológicas básicas. Te doy unos segundos para que intentes identificarlas. Y acá tenemos entonces el aire en los pulmones, la grasa en las interfaces entre los tejidos blandos, músculos, piel, tejido celular subcutáneo. El agua en el mediastino, en el corazón y los grandes vasos, el calcio en el esqueleto óseo, y el metal en el marcapasos cardíaco. Otro ejemplo, en una radiografía de caderas en posición de Lowenstein. Tenemos el aire en el tubo digestivo, en esta localización, en el recto sigma. La grasa se ve como interfaces de tono gris oscuro entre las partes blandas. El agua, representada por los músculos de la región, por los músculos glúteos. El calcio en los huesos. Y el metal en el reemplazo protésico de la cadera izquierda. Esta es una radiografía de un urograma excretor. En este paciente se administra el contraste por vía endovenosa. Esta radiografía se ha tomado 45 minutos después de la administración del contraste. Te doy unos segundos para que identifiques las cinco densidades. Tenemos el aire en el interior del tubo digestivo. La flecha está señalizando la región del ciego. La grasa, nuevamente, en las interfaces entre los músculos de la región. El agua, en este caso, la flecha está señalando el polo inferior del riñón izquierdo, los órganos macizos, el calcio en los huesos, en este caso, el hueso ilíaco. Y el metal está señalando la vejiga urinaria que está en donde el contenido, la orina, está teñida con el medio de contraste. Observen también los cálices, las pelvis y los uréteres, donde se observa el contraste también de densidad metal. Gracias por llegar hasta acá. Nos encontramos próximamente en un nuevo tutorial.